¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la compañía internacional de Lauriel. Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal, y estamos jugando al Forgotten City. ¿De? De Forgotten City. Tú, Forgotten City. Hemos decidido empezar el año con la ciudad olvidada. Pulsa cualquier botón. Vale, un poquito de background sobre este juego. No sabemos mucho, excepto que es un juego de misterio. Que está muy basado en la historia y en descubrir cómo pasa todo, y en investigar y básicamente enredar. Sí, en la historia del juego, no en la historia... bueno, ahí va. Sí, porque esa ya no es spoiler para nadie. Entonces, lo que pone en la pantalla ahora mismo que los propios creadores del juego se han molestado en añadir. Os lo vamos a destripar. Es decir, ver este Let's Play implica comerse todos los spoilers sobre Forgotten City y quizá estropear vuestro disfrute del juego si pensáis jugarlo. Qué buenos streamers somos que os estamos aquí convenciendo de que nos veáis a base de deciros ¡Os vamos a joder este juego! Nos decimos que se compren el juego, que lo jueguen por su cuenta. Al parecer tiene múltiples finales, así que realmente solo os joderemos un final. Bueno, la movida es que si queréis jugarlo, recomendamos altamente que paréis aquí, vayáis a por el juego, lo juguéis y ya vendréis. No preocuparse que en YouTube no se borran las cosas de momento, hasta que YouTube lo compre un billonario con problemas de divorcio. Nos han recomendado mucho eso, en plan jugarlo sin ver nada y tal. Una experiencia muy parecida a la Outer Wilds, que también recomendamos un montón y no vamos a jugar aquí porque ya lo hemos jugado. No nos da cuenta, pero muy recomendado. Aparte, os avisamos, el juego está basado en un mod del Skyrim, así que es más feo que los pies de otro por debajo. Con lo cual, bueno, a ver, ya es un poco lo que hacemos en este canal, que cogemos juegos de vez en cuando monísimos y puquísimos y adorabilísimos, y de vez en cuando cogemos juegos horrorosos en Call of Tulu y los jugamos. Pues eso, vamos a hacer. Ha caído la bolita en el lado de horroroso. Me ha ocurrido que vamos a bajar la voz de los personajes porque está traducido, pero no doblado, así nos va a tocar trabajar. Nos va a tocar trabajar. Pues si os... Cuando hice una partida de prueba para ver cómo grababa y tal y no me apetecía ponerme el nombre. Entiendo. Me has preguntado y te has respondido. Entiendo. Una partida. Vamos a tener que elegir un nombre para el personaje de Yevison. Ah, claro. Mapacho. Mapacho. O Mapacha. Mapacha. Tu apoyo nos permite continuar haciendo lo que nos guste y de estaros agradecidos. Esta es una aventura de misterio con múltiples finales. Recompensar la exploración y la conversación reflexiva y no la fuerza bruta. El destino de la ciudad está en tus manos. No habrá que tomar notas, ¿verdad? Porque ya he venido poco preparada para tomar notas. Actualidad. Es posible que tengamos que tomar notas. Bueno, todo va a ir bien. No pasa nada. Confiaremos en nuestras memorias. ¡Ah! Coño, una señora. ¿Tú o yo? Tú. Dios. ¡Ey! ¡Sigues con vida! Cuando te saqué del río pensé que no ibas a despertarte. ¿Por qué tiene voz de psicópata? Busqué un carné o un teléfono en tus bolsillos. Espero que no te importe. Solo encontré algunas monedas. Porque es una psicópata. Bueno, ¿vas a decirme quién eres? ¿Qué somos? Señor o señora son las opciones. Bueno, tipo de cuerpo. No estamos diciendo señor ni señora. Me gusta más este tipo de cuerpo. La nariz es más sexy. A tu gusto. No sé. A tu gusto. Elige. Haz una elección. Ahora eliges tú. Mapacho. Voy a escribir. Mapacho. Guardar preferencias y continuar. El pequeño mapacho. Bueno, me alegre de conocerte. Y siento parecer cotilla, pero ¿tienes idea de por qué apareciste flotando en el río? ¿Nos ha aparecido flotando en el río? Sí, nos ha dicho que nos... ¿Qué es lo último que nos ha dicho que nos encontró flotando en el río? ¿Nos sacó? Es que me ha distraído muchísimo la voz y honestamente no he escuchado nada. Nada. Estaba constantemente pensando, ¿por qué suena así? Vale. Estaba buscando las líneas antiguas. Significa que soy un especialista en arqueología debido a haber estudiado esto durante años por ser conocimiento sobre el mundo antiguo. Vale. Esto será como el Pentimen. Bien, que tendremos stats o algo, yo que sé. Vale, estaremos deprimidos y nos iremos a la mierda. Misión o cubierta. Somos soldados. Tenemos 10 balas. No creo que nos interesa. Fugitivo. Corro mucho. Ajá. Casi no recuerdo nada. El golpe que te diste en la cabeza ha aumentado tu umbral del dolor y ahora es un 50% más difícil acabar contigo. Aumentado tu umbral del dolor, chaval. ¿Hay combate en este juego? Bueno, a ver, ahí va. Tenemos balas, así que supongo... A ver, yo creo que nuestro objetivo aquí sería no combatir, ¿no? O sea, que nos da igual. La cosa menos combatiente es estar buscando las ruinas antiguas. Conocimiento sobre el mundo antiguo. Dale. Creo que... Ah, ¿eres especialista en arqueología? Entonces seguramente esto te interese. No sé si es justo lo que estás buscando, pero... Detrás de ti hay unas ruinas. Creo que son romanas. Quiero que vayas y busques a un tipo que se llama Al. ¿Por qué debería hacer eso? Entro ahí hace varias horas y no vuelto a salir. Me estoy volviendo loca, pensando en que se ha quedado atrapado, o que está herido, o algo peor. Habría ido detrás de él, pero me hizo prometerle que me quedaría aquí, pasase lo que pasase. No pensé irme sin él, así que aquí estoy, esperando sin poder ir a otra parte. ¿Tú eres consciente de que si está muerto, da igual que hayas roto tu promesa? Necesito, quiero decir... ¿Confiaba en que te importaría ir a buscarlo? Hay un bicho frotado por ahí detrás. Si puedes hacer eso, os puedo devolver la civilización en mi barca. ¿Por favor? No, pero ahora en serio. Tengo varias dudas. Lo primero que te hago unas preguntas está bien, pero yo te voy a hacer un par, yo, saliendo de mí. Si luego te las hace el personaje, mejor. Ah, claro, lo siento, no quiero parecer insistente. Es que suspira. ¿Qué quieres saber? Ah, bueno, sí, iba a hacer las preguntas. No, hazlas, hazlas. Igual alguna coincide. Sin pedir permiso. Alguna coincide. Mira, yo tengo dos dudas. Una. ¿Por qué es más importante mantener tu promesa para este tal Al que salvarle la vida al tal Al? Es decir, es una persona que, entiendo, te importa lo suficiente como para querer salvarle la vida, pero no lo suficiente como para querer salvarle la vida. ¿Sabes? Es decir, veo una conexión, es tu vecino, no te gusta tu vecino, hace mucho ruido, se pone zapatos de tacón para caminar por el techo. Bueno, he visto una hora de gameplay de este juego y te voy a decir que la respuesta a tu pregunta no es la que crees. Nice. Vamos a ello. Segunda pregunta. Ah, espera. ¿Hace frío o hace calor? Porque el cuello de tu chaqueta me indica que hace frío, pero el escote que me traes me indica que hace calor. Entonces quiero saber a qué me estoy enfrentando. Es un hoodie, ¿no? Es un hoodie. ¿No es una capucha? Puede ser. Sí, yo creo que va haciendo cosplay de la organización 13 del Kingdom Hearts. Pone mucha cara de estar aguantándose un pedo, ¿no? Esta chica. Pone cara de Skyrim, sí. Mira, mira, ahí va. Ha valorado tirarse el pedo, pero al final no lo ha hecho. ¿Cuál es tu historia? Ah, pues no hay mucho que contar. Siento como que he pasado toda la vida en un empleo sin futuro, al que tarda una eternidad en llegar cada día. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, hija mía, sí, el capitalismo. No es lo que te he preguntado, pero vale. ¿Vas a decir tu nombre, Bonica? Vale, tú eres prota, entonces. O sea, ¿tú vas a hacer estos diálogos? Ah, bueno, sí, o cada uno repartidamente, porque somos codueños del canal y el trabajo hay que repartirlo. Vale. Ah, eh, prefiero no decirlo, si no te importa. ¿Te importa? ¿Por qué no quieres contármelo? Bueno, vale, siento mostrar tanta cautela. Es que la gente no siempre reacciona bien cuando me presento. Me llamo... Karen. Bueno. Era más fácil que lo dijeras, ¿eh, cariño? También te digo. Todos esos memes sobre que harán desfazado el nombre. Eh, bueno, gracias por salvarme la vida, Karen. Eh, de nada, no tengo problema en ayudar. ¿Querías preguntarme algo más? Sí, ¿por qué no tienes problema en ayudar, pero sí tienes problema en salvarle la vida a Al? Ahí vamos. ¿Quién es Al? Es el tipo que llegó a la orilla del río poco antes que tú. Pensé que quizás os conoceríais, pero supongo que no. Vamos a ver. Pero igual entre los dos averiguáis por qué estáis aquí. En cualquier caso, seguro que te cae bien. Buena vez los encuentres, claro. Que no le conoce. Que no le conoce nada. Que lo ha sacado el río o que nos ha sacado a nosotros. No, no, no. ¿Que sí? No, no. Vamos a ver, mira. Vamos a ver. Este talal, según ella, lleva horas que ha ido a la cueva y no ha vuelto. Entonces, esta señora sacó del río a una persona hace horas y ahora nos ha sacado a nosotros. Y aparentemente toda persona que cae en el río se conoce. O sea, en plan, pensé que conocerías a Al porque evidentemente habéis ahogado en la misma agua. Y pues claro, evidentemente es su hermana mucho. Pero a mí me encanta el concepto del me importa mucho la promesa que le he hecho a esta persona desconocida que he sacado el río y se ha metido en las ruinas por su cuenta y me ha hecho prometer que me quedaría aquí. Es como, mire señora, ¿sabe qué? Vamos a ir a las ruinas igualmente porque de eso va el juego. Pero está usted siendo lo más sospechosa que se puede ser. ¿Qué es eso? Es como, señora, ¿es usted una asesina en serie que se dedica a sacar gente del río y matarla en las ruinas? Pero además, por ningún motivo, no hacía falta que fuera usted tan sospechosa. No hacía falta que estuviera usted aquí. Es que nos despertamos al lado del río y... Y vamos a las ruinas porque no hay nada más. O encontramos una nota de Al diciendo, me ha cansado de estar aquí y me voy. Y nosotros, ¿quién es Al? Pero al menos no hay una señora random diciéndonos, es muy importante y al mismo tiempo no. ¿Dónde estamos? ¿En serio no la recuerdas? Estamos en Italia. Este río es el Tíber. ¿Por qué has empezado por el país? O sea, si a mí me preguntan dónde estamos... ¿Barcelona? No. ¿O la calle? Claro. ¿El barrio? El barrio, quizá. En plan de... No, mira, estamos ahora mismo por Sanz. Ah, bueno. ¿Qué Sanz? ¿Pero dónde Sanz? Un barrio... Un barrio Barcelona. ¿Pero dónde Barcelona? Ahí ya llego al país. Sí. Ahí ya digo, pues Cataluña, España... Voy pa' grande. ¿Pero España dónde? Vamos a ver, ¿de dónde sales tú? Claro. Bueno, igual es americano, no vamos a... No, bueno, pero igualmente, ¿de dónde sales tú? ¿Qué haces en el barrio de Sanz perdido? ¿Qué me puedes contar sobre...? ¿Qué me puedes contar sobre las ruinas, chica no sospechosa? No, mucha, la verdad. Pero imagínate lo que podrás encontrar ahí dentro. Artefactos antiguos de valor incalculable. Al... Los ladrones de tumbas y los arqueólogos. Hace tiempo que sabemos que son cosas distintas, por mucho que diga Indiana Jones. Y al mismo tiempo las mismas. Sí. No, pero vamos a ver. ¿Por qué no se ha mencionado artefactos antiguos de valor incalculable si se supone que lo que quiere es que cojamos al que cree que se está muriendo? En serio, señora, está usted siendo muy suspicios. También no se ha mencionado a Al, pero es como... No, eres un samaritano, mira, por si acaso vamos a dedicar riquezas. Pero no podemos... Y también una persona. No podemos dedicar... Si se supone que vamos a ir a salvar a Al, no podemos dedicar tiempo a saquear unas ruinas romanas. Porque tenemos que volver a la civilización. Este principio es súper incoerente. Muy, muy extraño. Luego igual lo explican, ¿no? Y luego igual en el capítulo 16 estamos aquí en plan de... Ah, claro. Karen es un alien que se ha bajado de la nave. Entonces no sabe hablar con humanos. Y por eso está haciendo un poco lo que puede. Pero conoce las memes de Karen. Efectivamente, efectivamente. Sobre todo es el tema. Si no fuera porque conoce las memes de Karen, yo creía que es una especie de espíritu que atrae gente para matarlas en las ruinas. Pero es que conoce memes de internet. Es lo que va a ser un espíritu que conoce tal que tiene móvil. ¿Has probado a llamar pidiendo ayuda, Bonica? ¿Te crees que soy idiota? Aunque caminaras durante mucho, mucho raro en cualquier elección, no encontrarías ni un alma. Créeme. ¿Te puedo presentar un concepto llamado teléfono? Porque aquí pone llamar. Pero igual en inglés era call. ¿Teléfono? No tenemos más preguntas. No, ya está. Ya todas las dudas que podía tener han sido respondidas. Gracias, Karen. Genial. ¿Lo tienes todo listo para ir a buscar al señor? Me acabo de despertar. Sí, venga. Gracias. La entrada está justo después de las columnas que tienes detrás. Date prisa, por favor. Claro, porque ahora es urgente. Oye, dejo esto aquí, pero creo que te... Dejo esto aquí, pero creo que te va a hacer más falta a ti que a mí. Linterna. Una linterna potente y alimentada con pilas. Mira, me puedo mover. Coger objeto. No, objetivos iniciales. Vale, quid pro quo. Puedo moverme, intentaré no mover mucho la cámara. Pues ya has fracasado, ¿eh? A ver, un poco la tengo que mover. Bueno, en Skyrim no había linterna. Yo no la usaría porque te han especificado pilas y me resulta sospechoso que te hayan especificado pilas. Sí, no hay ningún cargador ni una parte como si esto fuera la Landwake. Bueno, supongo que por historias apagará y ya está. Sí, sí, sí. No puede ser. Y Ruri. Ay, que recuerdas del Call of Tulu cuando vimos a nuestra muerte que venía por nosotros. Por esa agua. Ay. Correr ha dicho este week. No hay estamina. Fantástico. No hay que si hubiera sido un fugitivo de la ley correrías a toda polla y ahora solo corres a media polla, más o menos. Me pasaría un rato, pero no creo que se agradece a ti. Examina. Una mochila llena de ropa de senderismo gastada y paquetes de comida vacíos. No hay nada de valor, pero parece extraño que Al lo haya dejado detrás. Sí, puedo... Qué rápido hemos registrado la mochila. Sí, ya la he registrado, así que... Dejar objeto, ¿no? Hombre, llévatela. Que no, que pone que está vacía. Nota de Al. Está bien que se llamamos... Ah, Alworth. Si lees esto, quiere decir que he descubierto la entrada a una antigua ciudad romana oculta en lo más profundo bajo tierra. ¿Ok? Hace ya mucho que olvidamos su existencia y se perdió todo conocimiento sobre ella, excepto por esta inscripción en latín. ¡Ojo! Dice así. Aquel que desee entrar en la ciudad, que dé un paso y se disponga a ser juzgado. El virtuoso debe ser recompensado con la vida eterna en el paraíso. Los malvados se verán cubiertos de oro más en vano, pues éste será su lugar de descanso eterno. Oye, pues he entendido el latín de puta madre. ¿Es posible que se haya mantenido en secreto una ciudad subterránea tanto tiempo? ¿Es posible que la gente contra todo pronóstico haya conseguido sobrevivir allá abajo? Parece que solo hay una forma de saberlo. Si no vuelvo en una hora, estoy en el otro lado. Planteátelo como una invitación. O una advertencia. Pues qué guay, ¿no? Oye, muy bien la traducción. O sea, los traductores la han cambiado. Esperaba que estuviera en inglés. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Esa inscripción asumo que está esa de ahí. Y la ha traducido desde aquí. O sea, el tema está aquí. Pone. He descubierto la entrada de la antigua ciudad romana oculta en lo más profundo de bajo la terraza. Hace mucho que olvidamos su existencia. Excepto por esta inscripción en latín. Sí. Que la inscripción pone... Aquí desentra en la ciudad. Que te un paso y se disponga. Son juzgados virtuosos. Sí, el paso es este. Esa nota la has escrito antes o después de caerte al vacío. Buena pregunta. Porque el tema es, si has entrado y has visto la inscripción, solo has visto la inscripción, que dice que hay una ciudad, pero no sabes que hay una ciudad. Este principio... No sé cómo va a avanzar. O sea, he visto... Digo, una hora. Pero el principio se me hace súper incoherente. Igual una vez empieza el juego de verdad, ya cuadra mucho más. Pero el principio... Yo tengo toda la fe en que de aquí a... Uy... Sospechoso. Uy. ¿Quién eres? Sospechoso 2, el retorno. Ahora con más sospecha. Uy, es que no hay una estatua normal. Ha dicho que los malvados se verían cubiertos de oro. No hay una estatua normal. Esto suena a medusa de oro. Medusa de oro. ¿Qué hay arriba? Más oro. Y aguica. Una joven romana en pose de lamentación. Joven romana, ¿lo dejas por la ropa? No puede salir del agua. Vamos a salir de la... Pues esto, que yo del tema de la incoherencia del principio estoy convencida de que en el capítulo 16 vamos a estar en plan de... ¡Ah, claro! Y Al también era un alien que venía del mismo sitio que la otra. Solo podemos investigar una de las estatas. La que está en pose de lamentación. Uy. Un gladiador romano cerca de su objetivo. ¿Qué pudo causar que un gladiador huyese? ¿Cómo cerca de su objetivo? ¿Pero cómo sabes que está huyendo? ¿Y que está cerca de su objetivo? Bueno, da igual. ¡Let's go! ¿Esto es abierto? Ah, no. A ver con... ¡Con la cara! ¡Plop! No podemos entrar. ¡Al, no podemos entrar! Curiquesne. Ay, he dejado de entender el latín. Esto es latín avanzado. ¡Tain! Perdón. ¿Pero qué necesidad? Una joven mujer romana. Parece que ha suplicado por su vida. ¿Qué le ha dicho que era una señora mayor? O que estaba buscando unos pendientes que se la hayan perdido. A ver. Es una suerte que sean estatuas doradas y no de piedra, porque entonces habría rojo. Lo que no ha visto así, sí, claro. No, no, no. Siempre hay un punto positivo al verle en la vida. Bueno. La ciudad está... Está bien, ¿no? Bueno. Al, qué hijo de puta, ¿eh? Lo usa F5 para le hacer un guardado rápido. Vale. Guardado. Tenemos que ir acordando de eso. Un comandante del ejército romano que intenta huir de algo. No está huyendo, está en el suelo. ¿Por qué hay algunos que están huyendo y otros que están colocados? Oye, ¿tú crees que esto va a ser básicamente cuánto rato podemos aguantar sin que nos conviertan en un Oscar a la mejor película? Un ejército romano en estado de terror. En estado de terror. En estado de terror. No, en serio, ¿por qué algunos están en decoración y otros están no en decoración? Pues igual los primeros que aparecieron los fueron poniendo de decoración y luego fueron diciendo, mira, nos estamos quedando sin sitio para decorar, te dejamos aquí a tomar por culo. Luego ya no quedó gente para mover las estatuas. Puede ser que no quede gente para mover las estatuas, pero entonces no sé con quién vamos a hablar. Una mujer romana que parece rezar por una ayuda que no llegará jamás. ¿Qué están mirando? Parece una chica negra, ¿no? Sí, muy bueno. Había bastante población nubia en Roma. Sí, por eso digo, me parece guay, me parece muy buena señal que lo pongan. Que no sean todos ultra blancos. Ultra blanco dorado. Oh, vaya. ¿Perdón? ¿Eso es una estatua dorada? Es una estatua también, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo aguanta esa? Espera, ¿la cuerda es dorada? ¿La cuerda es de oro? No, la cuerda es normal, creo, pero... Estatua dorada colgante. La ropa es moderna. Una estatua dorada de un anciano que lleva ropa moderna. Debería ser al, pero ¿cómo es eso posible? Ajá. No nos ha dicho qué edad tenía. Maravilloso, Ale, ¿eh? ¿Nos invitas a la fiesta y luego te piras? Y luego te mueres. No, no. No te pira, no entiendo. Sí, entiendo, te piras de la fiesta que es la vida. Trigger warning, suicidio, Ale. Losa de piedra con inscripción. Ah, claro. ¿Qué me ha pasado eso? A quien lea esto, siento que me hayas tenido que encontrar así. Lo que es peor, que vayas a sufrir mi mismo destino. ¡Me cachis, Ale! ¡Que acabamos de llegar! He pasado toda la vida en este lugar, dando vueltas y más vueltas, buscando la forma de salir. Pero la inscripción dice la verdad. No hay vuelta atrás. ¿Qué inscripción? Solo existen dos opciones, la muerte o ese portal al pasado dejado de la mano de Dios. Cometí el error de entrar en el portal. Quería arreglar las cosas y lo intenté, de verdad. Pero hiciera lo que hiciera, siempre volvía al principio. O sea, yo tengo algo más de información que tú, pero no mucha más. No comentas el mismo error. Es mejor acabar con todo ahora que descubrir lo que hay detrás de ese portal. Alele, es la party, ¿eh? ¡Ven a investigar conmigo la ciudad romana! ¡Vienes! Por cierto, suicidarte, que es lo mejor que puedes hacer. Oiga. Oiga. Sí, a ver. Ah, mira, ponía un zoom. Puedo verle. Ya está visto. No hay... Estaba mirando a ver si teníamos... Opa. Si teníamos... Menú. O algo. O sea, yo creo que se refiere a la inscripción del principio. Yo no recuerdo que era nada de... Es verdad, da un paso adelante para ser juzgado. Si eres malo, te adoraremos. Pero... ¿No hay vuelta atrás? ¿Lo ponía? No, lo que decía era que solo habían dos opciones. Ah, ¿sí? Entonces, lo que entiendo que lo que se refiere a Ale es que no hay una tercera opción, que es vuelvo para atrás y aquí no ha pasado nada. Bueno, si hubiera una persona que supiera que hemos entrado aquí, y pudiera olvidarse de su promesa y llamar a la policía... ¿Qué va a hacer la policía? Tirarse por el túnel para abajo y venir aquí. Sí, con una cuerda. Tirar una cuerda muy larga. Mandar un equipo de rescate de estos que solo se usan para los mineros atrapados en pozos. Por ejemplo. Una joven roana en estado de pánico. Va, pues está peor que el otro soldado que estaba en estado de terror. Lo lleva mucho mejor. Tú, 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 al, nos has hecho una cabronía, al, serás quizá la peor persona de los videojuegos, como seas, al, no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Un hombre romano de rodillas, como si pidiera que no me salas de eso. ¿Dónde está mirando? No sé si es el mismo sitio que está. No, bueno, no sé. La dirección es, pero... No, mucho más lejos. ¡Que vengas ya, hostias! Pues creo que esto es el portal. Mucho insistir, ¿eh? Mucho insistir. Supongo que eso es el portal. Un sospechoso, sospechoso vórtice. Es bueno. Una opción sería tirarnos al vacío. Ha dicho que la gente chonga es cubierta en oro. Sí. Y que esto es un portal al pasado. Sí. Vamos a ir a una época en la que esta gente no estaba cubierta en oro. Sí. Así que vamos a saber quién de ellos están muertos y quiénes no. Esta parte no lo sé. Nos hemos encontrado con varias personas, incluida la chica nubia. Sí. Entonces, es de asumir que si pasamos y vamos al pasado, nos nos vamos a encontrar pre-oro. Sí. O sea, podremos hacer una captura de todos ellos. Algo así. Por eso sí que hay que tomar notas. Nada. Sigue, sigue. Procede. Tírate. Voy a pasar del tema. Tírate por talpa adentro. Venga. Madre mía, Skyrim. Joder, qué cuerda más larga va a necesitar usar la policía. Jajajaja. Consejo, mantén pulsado para correr. ¿Por qué? Ah, vale, que esto es el tipo de carga. Ah, la I para el diario. Mejor haría pulsar ese botón, pero igual no lo he hecho. Tiempo de carga completamente blanco. Modo foto, que es súper interesante. Hombre, pues lo vamos a necesitar. Sí, y mira, para usar la linterna en el pasado seguro que no llama la atención. No, no, pero el modo foto lo vamos a necesitar, porque vamos a tener que sacarle foto a todas las estatuas. O a todas las personas. Te iba a decir un poco tarde para lo de las estatuas. A las personas, a las otras personas. Objetivo principal completado. No me olvides. Vale. Mira, un señor. Y no es una estatuada. No. ¿Es el mismo señor que está mirando al cielo? Quizá. Pues. Pues quizá. Yo, tú. Salve, me llamo Galerio. ¿Te importa decirme quién eres y qué estabas haciendo en el santuario de Proserpina? ¡Verte muerto! Te estaba viendo muerto. No eres buena persona, Galerio. Pues si fueras buena persona no estarías dorado. Soy mapache y me he perdido. Me llamo mapacho y vengo del futuro. ¿Qué? No sé de qué me hablas. Buenas, un momento. Estás un poco... Ya sabes, mal de la cabeza. Eso es algo que le dices a alguien que está mal de la cabeza. No pasa nada. Aquí todo el mundo es bienvenido. ¿En serio? ¿Qué día es hoy? Aquí hemos perdido la noción del tiempo, pero yo creo que está empezando la primavera, por lo que diría que... ¿Principios de marzo? Está bien. ¿De qué año? El 817 antes de... 817 años después de la fundación de Roma. ¿De qué parte del imperio eres? Exactamente. Entonces, es el año 65... Conocimiento arqueológico. Ece es... Después de Cristo. O sea, yo conecto Bisi y Ase. Ece... Entiendo que antes. Early Christ. ¿Es el año 65 del Cristo temprano? Estamos antes o después de Cristo. Si están antes no lo van a saber. ¿Listo? ¿Lista? Da igual. Dale, dale. ¿Es el año 65 del Cristo temprano? No tengo ni puta idea de que me estás hablando. Pero escucha, la mayoría de la gente parece confusa cuando llega. Tú igual pareces un poquito extra confusa con algo de nata. Parece que no sabes por dónde andas en más de un sentido, así que voy a decírtelo para que lo entiendas bien. Si vives de acuerdo con nuestras leyes, nos llevaremos bien. Ok. ¿Nuestras leyes? No, leyes no. Solo hay una, la regla de oro. Y el castigo por romperla es... Bueno... ¿Estar cubierto de oro? Es bastante terrorífico. Pero nuestro magistrado insiste en que llevemos a todos los recién llegados a verle, así que supongo que dejaré que él te ponga al corriente. ¡Te he visto muerto! ¿Entonces te vienes? Vale, tú guías. Venga, dale. Cuando empecé este territorio por primera vez no me podía creer que hubiera gente viviendo aquí, pero como puedes observar hemos creado una pequeña comunidad agradable. Solo somos 23 en este momento, si cuentas a los 3 desaparecidos. No sé cómo, porque nadie conoce la forma de salir de aquí, pero es suficientemente grande y hay tanta oscuridad que te puedes perder si vas sin cuidado. ¿No piensas presentarme a tu compañiente de buen verga, Lerio? Guárdate las ganas en la subúcula, Aurelia. Vamos a visitar el magistrado. ¿Qué es una subúcula? Ese anciano molesto y pomposo no será magistrado. Mucho tiempo. Quien ayuda a votar para echarlo del pueste, esta noche bebe gratis en mi bar. La subúcula es la bisectriz. Ah. Ah, política. Yo que tú me apartaría de eso y de ella. Ella... Bah, no sé quién para decirlo. Pues bien que lo has empezado, ¿eh? Sí. Adiós, señora. A la derecha está nuestra granja, donde cultivo todos los alimentos que imagines. Siempre que lo que imagines sean puerros, repollos y trigo. Vaya, la gente suele reírse con ese chiste. No me has dado tiempo para eso. A la derecha está nuestra granja. Las pálidas moran sin carne ni hueso. No te preocupes por Livia. Tiene buena intención, pero no ha pasado mal desde entonces. Bueno, ya no sabes qué le ha pasado. Yo tampoco. ¿Hablas mucho? Aquí a la derecha está el abismo. Si posees un arma, su lugar es en lo más profundo de él. Se pone así llevar... Arriba a tu izquierda está el foro. Allí puedes visitar el mercado o curarte en la clínica de Lucrecia en el santuario de Apolo. Señor, es mucha información. Sí. La mayoría de nosotros apenas tenemos nada. Solo lo que trajimos cuando vinimos. ¿Y quién eres? Mi señora habla mucho y todo el mundo habla. Y en esta meseta central es donde viven el magistrado y nosotros patricios. Así que no esperes que te den una calurosa bienvenida. Joder, macho. Pero no quería que viniera. Muy bien dorado. Galerio, deberías estar trabajando en la granja, no embarrando las villas. Tranquilízate, Horacio. Solo estaba llevando a esta persona recién llegada a ver al magistrado. Bueno, me ha pedido que te acompañe a la persona que va a llegar a la granja. Ve ya. Será mejor que vayas con él, pero recuerda, no son como tú y yo. No dejes que te utilicen. ¿Quiénes? ¿Los romanos? Los guays. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Dije, me costará acostumbrarme. Bah, te estoy vigilando, granjerillo. Saludos. Me llamo Horacio. El magistrado sencio me ha pedido que te lleve con él. Sígueme, por favor. Vale, tú guías. Sígueme. ¿Dónde hará? Lo único que necesito comprender es la regla de oro. A ver si puedo explicarlo de esta manera. Mientras servía en la región, Shinsekito estaba planeando un motín, el legado responsable, y no perdía el tiempo intentando encontrar a los traidores en los demás. Nos dividieron en grupos de diez, nos hicieron sacar una pajita, y quien sacase la más corta tendría que ser ejecutado por los otros nueve. What the fuck? No importa si cometió un error. Uno de cada diez de nosotros morirá por los químenes de todo. Se llama diezmo. Se llama gilipollez. Pero qué tontería, sí. Y tanto. En manera de perder soldados para nada. La regla de oro. Si eso te parece injusto, esto te parecerá un golpe duro. Porque la regla de oro es exactamente diez veces peor. O sea, que los matas a todos. Porque si diez veces, más de los diez, el magistrado te explicará lo demás. Está arriba. ¿Vuelve? Adiós. Hay una señora. Oye, ¿quién mantiene todos estos fuegos y por qué los tiene tan desaforados? ¿Qué se os va a quemar la casa? Si no, se os está quemando ya. Señora o nos vamos. Señora, señora. Sí, total, ¿qué nos va a decir? Pero que ya has puesto. Ja, ja. Ojalá oración no dejas entrar a más bárbaros. ¿Qué quieres? Qué mona esta chica. ¿Cuál es tu historia? Venga. Soy sencia, la hija mayor del magistrado, pero no sabría si te hubiera invitado y te hubieras presentado como es debido. Señora. Señora, tiene el hombro mal. ¿Qué haces aquí y por qué te has vestido así? Sí, está muy mal apoyada. Tenía que estar un poco más para acá para empezar. No soy de por aquí. ¿En serio? Jamás lo habría imaginado con tu perfecto acento, tu atuendo tan adecuado y el gran conocimiento que tienes sobre nuestras costumbres. ¿De qué acento estamos hablando? ¿De qué costumbres? Bueno, recuérdame por qué estamos teniendo esta conversación. Usted me ha llamado. ¿Qué opinas de la regla de oro? Algunos dicen que es la creación de un dios que todo lo ve, que sabe todo lo que hacemos. ¿Papá Noel? ¿Qué clase de deidad horrible e incompetente permitiría que mi hermana desapareciese delante de sus narices? Probablemente Papá Noel. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Buena pregunta. ¿Has oído eso? ¡Maldito seas, cobarde! ¿Dónde está mi hermana? Creo que ahora está gritándole al cielo, pero parece que nos oí de nosotros. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sin respuesta, nada. Es lo que pensaba. Bueno, al menos sabemos que blasfemar nos rompe el arreglador. Ya te digo yo que este día es tan misterioso, se debe haber quedado dormido mientras trabajaba. Ok. O eso, o es como dice la gente, es un cuento para niños que mi padre se está aprovechando para que nos comportemos. Complicado también, ¿eh? Sí, sí, sí. Supongo que tarde o temprano lo sabremos. Bueno, supongo que sí. ¿Sabes qué va a salir de aquí? Ah, ¿pero qué os pasa a todos? ¿Habéis oído que mi hermana pequeña se ha escapado y os pensáis que yo también conozco la forma de hacerlo? Bueno, es eso. Señor, acabo de llegar. Bueno, es solo un rumor. No tenemos ni idea de qué le ha pasado a Sencilla. Sencilla. Se llaman Sencilla y Sencilla. Ojalá me dejarais empastarados. Por favor, dime que es más pequeña que tú. Y que te haciste tú primero. Te pusieron Sencia. Nacieron ella después. La llamaron Sencilla. Y luego vendrá otra. Y la llamarán Sencillaya. Por favor, por favor. Dime que ya la tienes. Dime que ya tienes una hermana muy chiquitita que se llama Sencillaya. ¿Te puedo ayudar? No sé. ¿Tú puedes decirme cómo es posible que una persona desaparezca en una ciudad que no tiene salidas y en la que no se cometen delitos? ¿Se la llevará a las arpías? ¿Tenéis un abismo? Sí. A mí se me ocurre una forma fácil de desaparecer. Porque son tan parecidos vosotros. Es verdad que el padre se llama Sencio. Si tuviera un hijo, le llamarían Sencillo. Sencillo yo. ¿Cuándo la viste por última vez? Fue hace tres semanas. ¡Tres semanas! Comimos juntas y recuerdo que parecía feliz. Enamorada. Nos fuimos de nuestras habitaciones, me fui a dormir y cuando desperté ella ya no estaba. Eso es todo. Primero, siento mucho la desaparición porque está tirada así, completamente ultra relajada y dice ¡Un desconocido! ¡Me voy a reír de su ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárbaro de mierda! Yo creo que tiene mal el brazo. ¿Estaba saliendo con alguien, tu hermana? Creo que sí, pero se ocupó de ocultar su identidad. Ni siquiera la compartió conmigo. ¿Y esa expresión? ¿Por qué? Porque su padre planeaba casarla en algún momento e incluso un rumor sobre su relación con un hombre misterioso pudo haber estropeado esos planes. ¿Su padre siendo tu padre? Sí, vuestro padre. Es padre conmigo. Nuestro padre. ¿Cuánta gente ha dicho que había en esta ciudad? 23. ¿Es posible que su amante estuviera involucrado? No lo sé. Hace tres semanas que desapareció y no se ha pronunciado. Eso quizá deja entrever un sentimiento de culpabilidad. Bueno, han desaparecido tres personas. Igual una de ellas era... Solo sé una cosa. Sea quien sea, siguen... ¡Pero que han desaparecido tres personas! ¡Que el abismo sigue ahí! ¿Sencia o Sencia? ¿Sencia? ¿Sencilla? ¿Sencillaya? ¿Sencillaya? Tú no eres de por aquí, ¿no? Todas las mujeres romanas reciben el nombre de sus padres. Creo que su forma de etiquetarnos como al ganado para vendernos en el mercado. Ok. ¿No éramos arqueólogos? Sí. Su nombre de familia es Sencio, así que yo me llamo Sencio porque soy la mayor. Y mi hermana pequeña se llama Sencio Menor, pero la llamamos Sencilla de forma cariñosa. Ay, entonces no puede tener una tercera hija, pues entonces ¿qué sería? ¿Sencia Menor Menor? ¡Sencia Mini! Yo esta parte no la sabía, ¿esto es verdad? Pues igual sí. A mí me la ha soldado un poco. Parece que no estás muy alterada por la desaparición de tu hermana. ¡Haciendo amigos! ¿Por qué? ¿Porque estoy en este diván con el brazo roto y no dando vueltas por la villa, gastando energías? Espero que no estés insinuando que me complace que haya desaparecido. No hemos dicho eso. That's another full sentence. Creo que esto es stats de mentir, pero no sé si tenemos. Dale, creo que sabes algo que no me estás contando. ¡Eres horrible! ¡Vete de mi villa y no vuelvas a dirigirme la palabra! No ha ido bien. Vale. ¿Y si podemos volver a hablar? ¡Vete! ¡Salvaje horrible! Pues no... no ha ido... Que no quiere hablarnos, que ya está. Ah, bien. Consejo, para ver los marcadores de objetivo de misión, haz clic en el icono de ojo que hay en el... Voy a apartar el ratón. Que hay al lado. Averigua cómo regresa a tu época original, ¿vale? Conoce más sobre la regla de oro, ¿vale? Esto está completado... Inventario. Ah. Vale. Ah, mira, tenemos la losa de piedra. Pero no... La de al. Sí, pero no tenemos la hoja que había en la... Porque esta es la que había al lado del cadáver. Sí, sí, pero que no tenemos la hoja de la puerta. La primera nota que hemos visto. No hay. Por algún motivo esa no la tenemos. Pues van. Tú, tú, tú. Déjale, tantos días. Señor, ya hemos acoquinado a su hija. Se ha enfadado con nosotros. Hola, señor. ¿Le hemos visto muerto? No veo... No tenemos estacha, así que... Igual no. Magistrado Sencio. No sé si hemos subido hasta que veo. Igual llevaba casco. Por fin estamos solos. Supongo que ya sabes quién soy. ¿Y me dices tu nombre? Me llamo Mapache. Un nombre curioso y un acento extraño. Pero me estoy desviando del tema con mi español perfecto. Veo que tienes la mirada penetrante y astuta de Atenea. Tienes que ser una mujer muy culta. Atenea? Atenea es griega. Siempre tenemos sitio para más académicos en nuestra pequeña comunidad. Y Kizia estará encantada de conocerte, sin duda alguna. Bueno, me imagino que te preguntarás por qué te he pedido que vengas y ahora te lo contaré. Pero antes echa un vistazo a esta maravilla de sitio, ¿de acuerdo? ¿La romana no era Minerva? No. No sé. Una ciudad secreta construida en la profundidad de las montañas hace cientos de años. Qué bonita. En efecto. Y lo más importante, ten en cuenta la milagrosa comunidad que hemos construido aquí durante los últimos siete meses. Siete meses, un dato. Veintidós completos desconocidos, unidos por el destino, viviendo y trabajando juntos en nuestro pequeño paraíso. Es verdad, veintitrés con nosotros. Este señor está a tope con el tema de estar encerrados aquí. Y durante todo ese tiempo no se ha cometido ningún pecado. No ha habido peleas, ni robos, nada. ¿Alguna vez has visto algo tan extraordinario como una ciudad sin pecado? Para no saber quién es Cristo tenéis muy claro el concepto de pecado. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me estás diciendo que este, dice, fuimos 22 años al principio. O el señor que hemos encontrado al principio nos ha dicho, no, sin cumples te matan. ¿Han matado a mucha gente? O... O se han amenazado con hacerlo. Igual la gente que estaba... Porque hay gente dorada. Sí. Que es de suponer que estarían antes que ellos. No puedo decir que sea así. Ni puta idea, señor. No sé de qué me está usted hablando. Yo tampoco. Hasta que llegué aquí. Muy bien. No obstante, la razón de ser de este milagro es tan simple como terrorífica. Los milagros también son conceptos. Con que una sola persona cometa un pecado aquí, moriremos todos y cada uno de nosotros. De nuevo, para no saber lo que es Cristo. Mira, quienes construyeron este lugar, fueran quienes fueran, dejarán adverteces escritas. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. ¿De qué? Por lo que sabemos, incumplir la ley puede enfadar a los dioses. Y causó un terrible castigo, como las maldiciones de Medusa y Midas juntas. Y todos nos convertimos en oro. Lo llamamos la regla de oro. Ah, pero esto ya ha pasado. Asume. Señora, hable más rápido. Es increíble que me ha sobrevivido tanto. Y cada día temo más que nuestras horas en la tierra estén llegando a su fin. Muy lento habla este pavo. Pues es una puta mierda, ¿eh? Y ahora parece que ese día por fin ha llegado. Lo único que importa es que alguien de la ciudad está a punto de romper la regla de oro. Porque si no, te enviaría ahora a Proserpina. A no ser que tú y yo podamos detenerle. Estamos condenados. Sé que es mucho que asimilar y parece que tienes preguntas. Por favor, hazlas. O sea, que Al no rompió la regla de oro. No parece. Al decía algo de que había estado arrepintiendo muchas cosas. Yo asumo que hay un bucle temporal. Hombre, sí. Involucrado. Tiene algo de cuenta. Pero no sé cómo funciona. Y aquí que cuenta como pecado. Una pregunta muy inteligente. Durante las primeras semanas se debatió mucho sobre eso. ¿Se limita a delitos o a otro tipo de males imprecisos? O sea, que no lo sabéis. Por supuesto, todo el mundo está de acuerdo en lo básico. Nada de robar, atacar ni asesinar, desde luego. ¿Aprovecharse de los demás y explotar su trabajo? No obstante, aparte de eso, fue más difícil llegar a un consenso. ¿Y qué pasa con mentir o con insultar a alguien? ¿Y la blasfemia? ¿El allanamiento? ¿Intentar escapar? ¿Los sobornos? ¿Las infidelidades? ¿El suicidio? ¿Las infidelidades? ¡Que sois 22, coño! Como magistrado, tengo que ejercer mi liderazgo. Y por eso he tomado una decisión. Tenemos que defender las leyes del imperio. Hasta un punto nunca visto. Te has puesto tú de líder porque te ha dado la gana. Y debemos honrar la paz de los dioses. El acuerdo sagrado entre los dioses y las gentes de Roma. Claro. Solo si mostramos a los dioses el respeto que se merecen, podemos prosperar. Como lo ha hecho Roma durante siglos. O sea, básicamente este señor se ha visto ante una situación chunga y ha dicho, voy a montarme yo solo un código moral y voy a decir, ahora lo seguimos todos. Muy bien. Creo que no es muy buena idea. Lo que es legal no siempre es moral. Y muchas de vuestras leyes y costumbres son consideradas primitivas. No sé de dónde vengo. ¿Una barbaridad? ¿Una barbaridad? ¿De qué hablas? El imperio es la potencia más civilizada del mundo conocido. Roma es un faro de luz en la oscuridad. Durante 800 años ha sido la cuna de grandes hombres de estado. Filósofos, poetas, artistas e ingenieros. ¿Cuántas veces a la semana piensas en el imperio romano? Contamos con leyes exhaustivas, las cuales protegen los derechos de nuestros ciudadanos y han unificado muchas tribus enfrentadas por todo el Mediterráneo y más allá. Desde la Galia hasta Judea. Irreductibles. Todos nuestros ciudadanos reciben el mismo trato independientemente del color de su piel o su preferencia sexual. ¿Puedes decirme el nombre? Cuando el pueblo tiene hambre, les dan comida. Cuando sufren una ofensa, tienen el derecho de llevar al culpable ante el magistrado. Madre mía, tremenda chapa, ¿eh? Sí. Nuestras leyes prohíben la traición, el asesinato, el asalto y la violación. Así como el latrocinio y la piromanía. No hay otra civilización en el mundo, otra avanzada. ¿Y te atreves a llamarnos bárbaros? El tema de la gente LGBT lo discutiríamos. ¿Pero el tema de las mujeres? ¿Me puede hablar un poco más del tema de las mujeres? ¿Pero las mujeres no tienen más derechos que los hombres? ¡Por supuesto! No obstante, teniendo menos derechos, se tienen menos responsabilidades. Y tienen derecho a que las protejan sus padres y sus maridos. Claro que sí. Aquí, el defensor de los derechos de los hombres. ¿A tu gente no le gusta asistir a deportes sangrientes? ¿Le permite pasar leyes tener esclavos? ¿Le permite pasar leyes tener esclavos? Claro. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer con esos prisiones de guerra que, de otro modo, habrían sido ejecutados? Y además, también hay leyes para su protección. A ver, había más leyes para proteger a los pueblos romanos que los esclavos negros. Pero vale. ¿No puedes saber quién es Cristo? ¿Por qué no perseguís a los cristianos? ¿Te refieres a la secta blasfema responsable de quemar la mitad de Roma el año pasado? No puede culparse a la gente por estar enfadada por eso. O sea, que sí que sabe lo que es Cristo. Y el pecado, por el motivo. ¿Antes y después de Cristo es de su nacimiento o de su muerte? De su nacimiento. Entonces sí, la secta de la iglesia. Entonces... 65 después de Cristo, entiendo. Porque si no, no habría cristianos. Sí, 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 sí. Supongo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué opinas de los toros? A veces, pero casi todos nuestros gladiadores son voluntarios en busca de la gloria o prisioneros que si no habrían sido ejecutados. No veo a quién hace mal. A los prisioneros. Es que si no se extinguirían. Claro, claro, es verdad. No practicáis los castigos colectivos, nos lo ha dicho Horacio. ¿Te refieres a la práctica de los diezgos? Claro. No podríamos haber unido a esas tribus tan combativas sino a una magnífica legión disciplinada y con la mitad de hombres. De donde vengo se considera esas cosas. Hemos venido a hacer amigos, veo. Esas cosas son agarrantes. Bueno, podemos decir culpa mía. No, 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 no. De donde vengo se considera esas cosas agarrantes. Venga. Bueno, ahora estás muy lejos de casa, así que... Te callas. Vale. Ya me he pronunciado sobre el asunto. Cierto. Por desgracia, sigue habiendo quienes se resisten. Y susurran mentiras blasfemas y traicioneras desde las sombras. Claro. Si fuera tú, los observaría de cerca. Bien. Oye, ¿no me había enviado Proserpina? Sí. ¿Qué quieres decir? Enviado... Pues eso. Estas preguntas estarán disponibles más tarde. Pues las vamos a hacer ahora igualmente. No, vamos a hacer alguna. Que igual no hace falta hacer todo el infodumping en el mismo primer capítulo. Podemos hacer un poquito y luego reflexionarlo, interiorizarlo y volver la semana que viene y hacer más preguntas. Verás, en mi búsqueda de la fórmula para salvar a mi gente, descubrí un antiguo ritual dedicado a Proserpina, la diosa del ciclo de la vida y de la renovación. Muy bien. Está para mí es nueva. Muy bien. No, Proserpina es conocida. Para mí es nueva. Se dice que abre un portal temporal para que, si pasa lo impensable, una persona pueda cruzarlo y viajar al pasado. Vale. Esto están leyendo romanos. Pero espera, si pasa lo impensable, todo sería isoro. Y cuando te vi llegar con un destello de luz en el santuario de la diosa, sabía que eras esa persona. Ah, no eres de nuestra época, ¿verdad? ¿Y a Al no le llegaste a ver? Es que si es un bucle temporal, igual se ha reiniciado para ellos y no se acuerdan. Pero está el cadáver ahí. Está el cadáver en el presente. No, está el cadáver aquí, ahora. No, en el presente. Estaba antes del portal. Ah, vale, tienes razón. O sea, no sé cómo ha acabado en el presente. Colgado y dorado. Esa parte no la sé. Toda la razón. Probablemente Al pasó por esto mismo. Vengo de dos mil años del futuro. Año arriba, año abajo. Total, no me vas a matar, ¿no puedes? Dos mil años. Eso es... Inconmesurable. Sí, te voy a hablar de Roma, sí. Por favor, cuéntame en tu época, ¿qué viste? ¿Qué habías sido de nosotros y de esta ciudad? Yo a quien prefieres que te hable de los derechos que sí tenemos. Sí, por ejemplo, es... Los habéis convertido en estatuas doradas. Me he imaginado nuestra perdición mil veces, pero todavía me parte el corazón escuchar la verdad detrás de ella. Oye, el resto de estatuas que ya están doradas, ¿sabes algo de ellas? ¿Cómo funciona el ritual? Lo único que puedo contarte es que es un ritual de sacrificio para prosferpina. Yo me encontré las instrucciones. Tengo que recitar una oración y como en todos los rituales se debe sacrificar algo. La mayoría de casos es vino, comida o incluso un animal vivo. ¿Y dónde saqué los animales? Hombre, habrá. Había una granja. En este caso, el sacrificio es un poco mayor. La vida de la persona que organiza el ritual. What the fuck? ¿Eh? Por casualidad, ¿no habréis visto alguna señal de mí en el futuro? ¿Vis restos humanos en el templo? ¿Vimos eso? Supongo. Supongo. Yo no me fijé. Supongo que fui yo. Si me veo en la obligación de realizar el ritual, me costará todo lo que tengo. Intentarás asegurarte de que no tenga que llegar a eso, ¿verdad? Hombre, a ver. Deshacernos de ti yo creo que mejorará el sitio. Estás hablando a lo que tú mismo has reconocido como una mujer y has dicho que es normal que no tengamos derechos. Así que, ¿Willi? No te puedo prometer nada. Bueno, gracias por tu franqueza. Supongo. Es que igualmente... Bueno, igualmente ir es un marcado. Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. Ciao, ciao. Bien, entonces... ¿Estás conmigo? ¿Puedo contar contigo para descubrir quién está a punto de violar la regla de oro? ¿Y qué le vas a hacer? Parece que no tengo elección. No, supongo que no. Pero espero que aunque no poseas un sentimiento de sacrificio personal, al menos sí tengas instinto de supervivencia. ¿Cómo que es sacrificio personal que no tengo sacrificio personal? Que me he tirado por el túnel más largo del mundo buscando a él. Más sacrificio personal que atravesar, no sé, tremendo agujero que parecía aquello, un nivel del Mario. Tienes razón, me apunto. Venga, a tope. Nunca he sido una persona de sacrificarme personalmente. Por eso voy a sacrificarlo todo para buscar a un señor que ni he visto. Perfecto, necesito que investiguemos la ciudad, habla con todas las ayudas y eso sirve para ganarte tu confianza. Te autorizo a entrar en casas privadas, a investigar las posesiones y los documentos, a no ser que te pidan que no lo hagas. Te autorizo, pero abrigo quién tiene la culpa y cuando tengas un nombre, vin, ven y dímelo de inmediato. Nos deja sospechar de su hija. Vale, empezaré ahora mismo. ¿Y qué haremos cuando encuentres a la persona? ¿La matarás? No, no puede. Claro, es que ¿qué vas a hacer? Vale, empezaré ahora mismo. Ah, una última cosa. Si fuera tú, comenzaré mi investigación visitando a Lucrecia en el templo de Apolo en el foro. Vale. Hace poco escuché algunos lamentos por allí. Parece que algo va mal. ¿Y por qué no vas tú? ¿Que eres el jefe? Me pondré a ello. Esto priorizará la nueva dimisión y mostrarse los marcadores objetivos. ¿Me pondré a ello? Vale. No, no puedo robar. Está en Skyrim como parecía. Pero ya han dicho que si rombo... Bueno, no es robar, yo quiero una manzana. ¿Paramos el capítulo aquí? Tampoco me puedo sentar. Terrible. Vale. Con esta magnífica vista de piedras. Un pájaro, dos pájaros. Esperamos que os haya gustado este primer capítulo de la ciudad Forgotten. Prohibida. ¿Prohibida? ¿Sí? ¿Era Forbidden o Forgotten? Forgotten, Forgotten. Es Forgotten. Es Forgotten. Una de esas. Y volvemos la semana que viene a ver qué hacemos. Adiós. Chao. No sé cómo se vuelve. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Aquí. Chaval. 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 Chaval.